Hola, hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial, soy Sonia Cáceres y yo Daniela Peñuela y formamos parte del club de creadores de Carol, Inspire & Create. Ya que estamos en épocas navideñas, es tiempo de compartir y conocer personas nuevas que nos ayudan a crecer en este hermoso mundo de la bisutería. Hoy vamos a elaborar un hermoso par de aretes para año nuevo. Vamos a mezclar dos técnicas, peyote triangular y su tache. Así que preparen sus materiales y vamos a ello. Delica Miyuki del color dorado, negro mate, aguja mostacillera, hilo Miyuki del color negro, argollas, bases planas y pegante stone. Para comenzar vamos a tomar tres delicas del color negro y las vamos a llevar hasta casi el final del hilo. Una vez acá, vamos a hacer tres nudos sencillos. Uno Dos Y tres En esta parte debemos tener mucho cuidado que cuando estemos haciendo los nudos no nos quede algún hilo atravesado en nuestro primer triángulo. Una vez ya estoy de este lado voy a colocar dos delicas del color negro y paso por la que tengo enseguida. De la siguiente forma Acá las acomodo Voy a girar un poquito para trabajar más cómodo Sostengo y repito el mismo paso. Tomo dos delicas y paso por la que tengo enseguida. De nuevo, las voy acomodando con el dedito, aquí giro un poco y voy a repetir el paso, tomo dos delicas, pero como en esta ocasión estoy cerrando la vuelta, tengo que pasar por dos. Es decir, paso por la que tengo enseguida, que es la que corresponde y por la que está más arriba. Así Ajusto muy bien y voy acomodando y aquí ya empiezo a tomar un poco más de forma el triángulo. Ah, ya aprendí, ¿viste? Una vez ya cerré esta vuelta debemos tomar en cuenta que en las esquinas, que son estas, una, dos y tres, siempre vamos a colocar dos delicas, en este caso del color negro. Entonces tomo dos y aquí paso por la que sigue y los laterales del triángulo lo vamos a hacer en color dorado, que son estos pequeños espacios que van quedando. Como es la primera vuelta, voy a agregar solo una del dorado en peyote. En peyote. Aquí volví a salir en una esquina, entonces voy a colocar de nuevo dos al color negro. Voy ajustando, volví a uno de los laterales y vamos aquí a rellenar este espacio con dorado. En la esquina, dos negras. Y en el lateral, una dorada. Y así va quedando nuestra tercera vuelta. A medida que vayamos agregando vueltas, los espacios de los laterales se van a ir aumentando. Ya en la siguiente fila, vamos a colocar dos y en la siguiente tres. Y así sucesivamente. Ahorita como estoy en esquina, de nuevo agrego dos del color negro. Tengo miedo de pincharte, Sonia, porque yo soy zurda. Y ahora voy a colocar dos del color dorado, colocándolas de una en una. Paso la primera. Y luego la segunda saliendo nuevamente en una esquina del triángulo. En la esquina coloco dos. Ahora dos doradas, colocándolas de una en una. En la esquina dos del color negro. Y en el lateral dos del color dorado. Recuerden que es súper importante cuando estamos cerrando la vuelta, pasar por las dos delicas. La que corresponde y la que está más arribita. De lo contrario, la pieza no nos va a cuadrar. Voy a hacer la siguiente vuelta. Y acá ya tengo tres espacios que voy a ir rellenando en peyote con delicas del color dorado. Y voy a pasar ahí el agujo. O sea, voy a hacer todas las apuntadas. Aquí vamos a seguir haciendo el mismo paso. Dando vueltas hasta tener un total de siete vueltas. O hasta tener seis delicas del color dorado acá sobresalientes. Una vez ya estamos en este punto, verificamos que en cada uno de los lados tengamos seis delicas del color dorado sobresalientes. Y ahora vamos a hacer dos vueltas solo con el color negro. En esta primera vuelta voy a colocar en las esquinas dos. Y aquí voy a ir rellenando con el color negro. Usted no va. Mamá, voy para una fiesta. Usted no va. Es que todo el mundo, usted no es todo el mundo. Una vez hice la primera vuelta del color negro, voy a hacer una segunda con la diferencia que ahora en las esquinas solamente voy a colocar una delica. Esto porque ya va a ser nuestra última vuelta y para que queden más definidas las puntas del triángulo. Así debería quedar. Una vez que tenemos todas las vueltas, vamos a finalizar haciendo un buen remate para que la pieza no se vaya a desarmar. Recuerden que para hacer el remate solo deben ir perdiendo el hilo entre las delicas. Siempre respetando las líneas diagonales para que no quede ningún hilo atravesado y nuestro trabajo quede muy prolijo. Una vez tenemos la pieza terminada y con un muy buen remate, voy a llevar las dos puntas del hilo hacia la parte de atrás y cortamos. En este caso no es necesario cortar tan a ras porque de igual forma le vamos a pegar una base plana por este lado. Antes de pegar la base vamos a empezar a colocar las argollas y hacer el ensamble ya que el pegamento es de secado lento. Vamos a tomar una argolla. Abrimos la argolla y la vamos a colocar por una de las puntas del triángulo. Así y con mucho cuidado la vamos a cerrar. Y así queda terminada la primera parte de nuestro arete. Vamos a necesitar cordón de sotach, dorado, silicona líquida, estradas, cristal stone, cadena de aluminio, candela, tijeras dragón, tela cambre y tela para forrar la parte de atrás. Tomamos nuestro cristal stone, a lección, ponemos un poco de silicona líquida y lo llevamos a la tela. Cortamos aproximadamente 11 centímetros de cordón de sotach, cortamos dos tiras y vamos a poner pegamento alrededor del cristal sin embarrar el cristal con la silicona. Entonces lo esparcimos súper bien. Tomamos los cordones y los pegamos alrededor del cristal. Vamos corriendo, vamos uniendo. A ver si queden bien pegados. Si tenemos una pinzita nos podemos ayudar, vamos haciendo presión para no embarrar el cordón. Una vez lo tenemos bien pegado, vamos a cortar el exceso de tela. Tomamos la candela y vamos a pulir. Ponemos silicona líquida acá atrás un poco. Y hacemos las orejitas. Una vejita para un lado. Y hacemos la otra orejita. Cortamos el exceso de cordón. Vamos a quemar acá el cordón. Quitamos exceso de pegamento. Y ponemos acá un poco de silicona líquida. Y vamos, cortamos unos 3 centímetros de cordón de sotach. Pasamos la cadena. Pasamos la cadena. Y ponemos silicona líquida acá. Cerramos. Y pegamos acá atrás. Y hacemos presión. Cortamos el exceso de cordón. Y ahora vamos a terminar nuestra parte de atrás. Vamos a forrar nuestro arete. Entonces, vamos a poner silicona líquida acá atrás. Corremos, corremos, corremos. Y la pegamos en la tela que elegimos para la parte de atrás. Hacemos presión. Vamos a cortar todo el exceso de tela. Y quemamos. Y quemamos el... Listo, ya forramos. Ahora tomamos nuestro... Tomamos el estrass y tomamos un cristal. Le ponemos un poco de silicona líquida. Y lo ponemos acá. Lo acomodamos acá. Pegamos bien el estrass. Y ahora vamos a unir la parte de arriba que hizo Daniela. Y la vamos a unir a nuestro arete. Abrimos un eslabón de la cadena. Un poquito. Y pasamos la argolla de la base. De la parte del topo. Y cerramos. Así se ve nuestro arete. Y vamos a ponerle... A pegarle el topo. Tomamos el pegamento. Y le ponemos un poco al topo. Esparcimos. Y pegamos acá. Una vez pegado, así queda nuestro arete. Dejanos tus comentarios para saber si te gustó este nuevo video tutorial. Y esta gran combinación de técnicas. Y no olvides que aquí puedes encontrar muchos más videos que puedes realizar desde la comodidad de tu hogar. Síguenos en nuestras redes sociales que encontrarás en la descripción. Nos vemos en un próximo video tutorial. Dos, tres, ya. Esperamos que les haya gustado este video. Ah, era solo esa parte. Pensé que era más larga la parla. Sí, bien larga, pero después de que tú haces lo de los comentarios. Sí, bien larga, pero después de que tú haces lo de los comentarios. Sí, bien larga, pero después de que tú haces lo de los comentarios. Sí, bien larga.